Quería vivir en la Florida pero no conoces ninguna comunidad agradable. En este canal les hablo de todo lo relacionado con Real Estate y también me encanta explorar la Florida y mostrarles nuevas comunidades para que a la hora de comprar una casa ideal tenga varias opciones para decidirse. Bueno, y en esta oportunidad me encuentro en San Antonio, Florida, ubicada a la salida del State Road 52 y a tan solo 5 minutos de la I-75. Es una hermosa comunidad llamada Mirada, la cual traerá un hermoso metrolagún de cristal de 15 acres a esta tranquila ciudad. El market en Mirada está dentro de la comunidad, donde podrás encontrar un Publix y algunos restaurantes pequeños próximamente. La ciudad puede ser tranquila, pero está a tan solo 15 minutos de Wesley Chapel, donde se puede encontrar restaurantes, centros comerciales y demás sitios para la diversión, tanto como para ti y toda tu familia. A lo largo de Mirada podrás encontrar millas de senderos para caminar, senderos para carritos de golf, juegos infantiles, parques para perros, que brindan algo más para hacer a todos los de tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente de ella, muchísimas gracias por ver este video completo, espero les haya gustado y si es así, espero que le den like, lo compartan y se suscriban a mi canal. ¡Nos vemos en mi próximo video! ¡Bye!